Comienza el bastón con Sabadón Atención esto Feni, atención Mira Pancho y miren todos Que se llame A un distrito municipal Perteneciente a la provincia de La Vega O al municipio de La Vega Y que Les respondan A través de la llamada Que el camión de los bomberos No tenía una batería para movilizarla Para que lo sepas Raro que estuvieran equipados Porque aquí las instituciones que no necesitan De esas atenciones Son las que más ¿Cómo se llama esto? Suplidas están Un día de esto, Kenia, Kenia Un día de esto Te llevo para los mojolos de Nagua Ay, yo nunca he ido a Nagua ¿Tú nunca has ido a Nagua? No Estás invitada Te voy a invitar con un doctorcito amigo mío Que no sé qué es lo que hace Que no ha entrado Ah, pero este doctor Míralo aquí Buena, buena Buena Me llamo el doctorcito No, no, me llamo el doctorcito Ah, que él se llama Cito Me llamo Cito Ah, Cito Y es doctor Y es doctor Yo pasé unos largos años de mi vida Estudiando en Harvard ¿En Harvard? ¿En Harvard? Sí, yo se he preparado ¿En Estados Unidos? No, en Harvard Pecando en el río Harvard ¿Qué beneficio tiene un pica-pollo a las 10 de la noche en el parque? Junior, por favor, Junior Contrólate Míralo, Miguel La fritura ya de cachivachi Tumba eso, Miguel Pregunta Kenia ¿Por qué al sancocho se le echa chuleta? Se le echa chuleta ¿Por qué? Eso depende Sí Si estás tú, no hay que echarle nada Eso tiene todo Sean bienvenidos una vez más a este segmento Que yo sé que usted disfruta allá en su casa Con todo lo que acontece en el mundo del arte y del entretenimiento Romeo Santo ha colocado en su cuenta de Instagram un post Donde aclara que la gira inmortal que se llevó a cabo en todos Estados Unidos Finalizará aquí en República Dominicana Específicamente en Santo Domingo Pefita la grande, señores, se quitó su peluca Es un video que se ha hecho sumamente viral en las redes sociales Y no solamente por el impacto físico que quizá la gente no estaba acostumbrada Tenemos sistema de escritorio donde esa financiera o préstamista Pueden darle seguimiento a sus préstamos mediante la página web O sistema aplicación móvil Ahora mire quién nos acompaña Un gran amigo y hermano, Angiolino Abreu Angiolino, ¿hacia dónde nos dirigimos? Nos vamos para el Salto del Berro en Blanco, Bonao En Bonao hay 64 saltos ¿Qué? Pues programa, vamos a hacer todos los programas para llamar a Bonao ¿Verdad? Ten cuenta de eso Porque ustedes no saben que aquí hay una vista encima de la montaña acá Impresionante hacia la ciudad de Bonao No conozco Lugar más negro en este mundo Que eso es en tu corazón Navidad, Navidad, ay, la que está llegando Navidad, Navidad, ay, la que está llegando Nosotros los hombres estamos gozando Nosotros los hombres estamos gozando Que noche es tan buena la que va a llegar Que noche es tan buena la que va a llegar Todas las muchachas van a disfrutar Todas las muchachas van a disfrutar Un orgullo para mí, definitivamente Es presentarle a Melvinson El indetenible de la bachata ¡Way! Yo me voy de rumba pa' maravicar Yo me voy de rumba pa' maravicar A buscar una mujer que yo tengo allá A buscar una mujer que yo tengo allá Voy en el suite Un saludo muy especial Para toda esa gente linda Que están televisando Sabadón Sabadón Cada sábado Desde las 10 de la mañana Por Teleuniverso La imagen sin fronteras